En el Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos, se reconoce el trabajo de hombres y mujeres que velan por el cumplimiento de las normativas de carácter inalienables de los ciudadanos, explica el Dr. Maynor Curtis. Normalmente las violaciones a los derechos humanos se hacen o se practican en los niveles más bajos de la escala jerárquica del Estado. Entonces, a través de estas denuncias, a través de la documentación de ellos, las autoridades que tienen la capacidad y la facultad de poder dar soluciones a estos problemas, actúan y eso fortalece el Estado de Derecho y ayuda también a que se reduzcan las violaciones de los derechos humanos. Y a su vez, pues, es un trabajo que se hace desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en lo particular, la practico a través del ejercicio del derecho penal, se hace la defensa de los derechos fundamentales de las personas y otras lo hacen de diferentes ángulos, pero en sí todos se trata de hacer eso, de hacer visibles esas violaciones a los derechos que se corrijan por parte del Estado y a su vez también se le da acompañamiento a las víctimas. Resalta que este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, particularmente en nuestra Constitución, tratados internacionales y las leyes. Nuestra Constitución reconoce a cinco instrumentos internacionales que tienen rango constitucional, o sea, están al mismo nivel de nuestra Constitución, entre ellos está la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tres tratados más, otros tres instrumentos internacionales más, que protegen de una u otra forma la violación de los derechos humanos. Y a su misma vez, nuestro sistema jurídico permite utilizar esas garantías que hay en esos cinco instrumentos internacionales para protección de los derechos de cualquier ciudadano. ¿Cómo conmemorar este día en el caso de las personas defensoras de derechos humanos? Bueno, yo creo que la mejor forma de conmemorarla es siempre seguir en la práctica, promoviendo los derechos humanos, garantizando la defensa de esos derechos humanos y enseñándole a la gente en qué consisten los derechos humanos para que a su vez ellos también empiecen a ser defensores de derechos humanos. Considero que la mejor forma sería cuando el Estado, cada uno de los ciudadanos que componemos el Estado, tengamos el pleno conocimiento y podamos defender desde nuestro lugar las violaciones a los derechos constitucionales. Marcos Medina, Noticias 12.